W 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 Ah, sí, regresé, regresé al fin Ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí, maldita sea Regreso luego de haber estado como un mes sin hacer videos Sin haber estado aquí en mi canal La neta, lo extrañaba, extrañaba tanto poder mirar mi pinche cámara Ya estaba todo polvorienta ya Me fui todo por culpa de la pinche universidad Ya saben que cada mitad de año me sucede lo mismo Aunque con el semestre pasado no fue tan pesado Pero con este semestre no pude ni eso No pude ni improvisarles videos y subírselos cada semana Me tuvieron en chinga todo el pinche tiempo Pero ya regresé, ya regresé, regresé, chinga de madre Y regreso en el mejor día del año, en la mejor época del año Navidad A la mierda, qué rápido pasa el tiempo Esto sonará como un cliché, pero siento que cada año se va más rápido Eh, puede ser porque me la paso muy bien O a lo mejor no, no lo sé Este año la verdad es que me puse muy constante con los videos De hecho desde las épocas decembrinas del año pasado fue cuando empecé a hacer videos cada semana Creo, no me acuerdo muy bien, dejen reviso Sí, de hecho desde las navidades pasadas fue cuando empecé a hacer videos cada semana Cuando el pelo tenía súper corto De hecho el pelo me creció bastante rápido Digo, no manches, un año sin cortármelo y ya lo tengo hasta acá La vida real cuando no me miro a mí mismo en los videos cuando los estoy editando Ya que está en YouTube No me doy cuenta que tengo el cabello tan largo La verdad, esto me gusta, me gusta Creo que jamás lo había tenido tan largo Pero en esos momentos no solo inicié con un video a la semana, sino que fueron dos Y desde ese momento empecé a hacer videos cada semana sin ninguna excepción Que me haya ido este último mes no cuenta Fue por la uni, digo, no mames, no fue porque yo quisiera Si yo hubiera podido, si no hubiera tenido tantos trabajos finales No hubiera sido tan huevón Hubiera seguido subiendo videos Pero no, no pude chingada madre Ya, está bien, está bien, critíqueme Está bien, critíqueme a la verga De hecho nadie me criticó en ese mes que no hice videos Nadie me lo estuve exigiendo Eso me pone un poco triste No, no se preocupen por el futuro Voy a seguir haciendo videos cada semana Anuncio de último momento Durante lo que queda de este año Y por todas las vacaciones de invierno del 2015 Regresa el 2x1 en Carlos como tú Así es, así es Maldita sea, así es 2x1 en Carlos como tú O sea, dos videos a la semana aquí Ya que ustedes tienen mucho más tiempo Yo igual tengo mucho más tiempo Puedo hacerles más videos Más transmisiones, más vlogs, más vlogs Vlogs Cada martes y jueves va a haber un video Hay que celebrar ¿Qué? Navidad, navidad La época en la que todos engordamos por comer como unos marranos Pero no lo hacemos sin ningún motivo ¿Piensas que comemos un montón porque la comida está bien buena en esta época del año? No Engordamos para el frío Porque con toda la grasa extra que acumulamos al comer Así podemos mantenernos calientitos durante todo el invierno Y así cuando ya se acaba el frío podemos adelgazar y volver a ser bellos igual que antes Aunque con algunos parece que no se dan cuenta que se acabó el frío porque siguen siendo unos gordos durante todo el año Pinches gordos Navidad, posadas, los momentos perfectos para salir y tomar Y comer también Pero más tomar que comer Porque en las posadas es cuando tenemos un motivo para poder tomar ¿Cuál es el motivo? No tengo idea Me dicen que con el alcohol sirve para que no te dé tanto frío Así que supongo que tanta gente toma en esta época del año por justamente eso Para que no se mueran de frío mientras están afuera en las posadas No lo sé pero tomamos porque se nos da la chingada gana El diciembre ya está haciendo frío Pues hay que tomar a la verga Sería más dramático si tuviera una botella en este momento Conste Lo estoy haciendo por el drama No porque sea un ebrio que tiene ganas de tomar en este momento Es el drama Regalos, puta madre Todos somos unos materialistas, la verdad Todos Aunque tú digas que no, también lo eres Y puede ser que no te regalen cosas tan bonitas Pero te gustaría Ya por el simple hecho de que te gustaría que te regalaran cosas bonitas Te convierte en materialista, igual que a mí Carlos Angel, el materialista No digas que no Que simplemente te regalan cosas en navidad Porque ya es tradición familiar O universal, yo que sé Sabes que te gusta Sabes que te gusta Les podría decir Por favor no me regalen en absoluto nada Está bien No se gasten su dinero ni tiempo en mí Y ya Pero no lo haces y no lo vas a hacer Así que no te hagas el super hipster revolucionario Que se siente mejor que los demás Porque según él Es diferente por darle la contra a todo lo que exista No, no, no Simplemente no seas así Es una época muy bonita del año Como para que tú vengas a cagársela a todos así Yo como un buen niño gordo y desesperado No me pude esperar para la navidad Y abrir mis regalos Sí, porque de hecho este tripié que estoy usando para la cámara Era mi regalo de navidad Y pues no me pude esperar para abrirlo Pero pues ya qué Digo, o sea güey, no mames Tengo 20 años Ya no soy un niño No quedé en Santa desde hace dos años No mames güey Déjame abrir mis regalos Digo, ¿cuál es el pedo? ¿Eh? ¿Cuál es el pedo? No sé qué traigo hoy Creo que es por tanto tiempo que no estuve haciendo videos Como que todas esas ganas de hacer videos se acumularon Y se están saliendo ahorita nada más con un solo video Es demasiado contenido Es que simplemente tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes La verdad los extrañé mucho Los extrañé mucho Los extrañé mucho ¡Es navidad! Espero que se la estén pasando muy bien Y si no se la están pasando muy bien Pues mínimo que se la pasen bien viendo mi video Ja, 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 risa nerviosa Navidad Esa época del año en la que toda la familia cena Y bastantes de ellos están incómodos Porque hay gente con la que no quieren convivir Cuando son cenas familiares demasiado grandes Pues no, simplemente no te llevas con todos Inclusive hay gente de tu familia que ni siquiera conoces Pero sí, tú debes estar ahí como que Ah, sí, mucho gusto tío Hace mucho que no lo veía Aunque tú no te acuerdas para nada de él Que no te acuerdas que ni siquiera existía Y que ni te acordabas de tus primas que están bien buenas ¿Qué? Es trágico ya no ser un niño El arbolito de navidad Abrir los regalos en la mañana O en la noche, cuando sea Los regalos eran lo más importante Para la vida de un niño Y lo mejor de todo es que te regalaran Ese Nintendo 64 que tanto querías Abrir tu nueva consola Conectarla en la tele de la sala Que todos tus tíos te vieran jugar Y que a ti te valiera madre Tú estar clavado en la tele Viendo tu nuevo juego de Pokémon Stadium En tu nuevo Nintendo 64 Ay, no lo sé No lo sé Esta época del año es bastante acogedora A gusto ¿Te acuerdas de cosas del pasado? Es para estar con la familia Darse regalos Cenar A aumentar 5 kilos Ojalá les haya gustado mi regreso aquí a YouTube Tanto tiempo que no estuve haciendo videos La verdad me duele internamente Creo que me desgasté bastante Por no haber hecho videos El hacer videos El grabar con una cámara Me mantiene joven Soy como un vampiro Pero de YouTube Y no sé por qué verga Seque los vampiros cuando es Navidad Espero les gustara este video Y extrañar mi regreso con los videos aquí a YouTube Si fue así te agradecería mucho que te suscribieras en la parte de abajo ¿Por qué? ¿Por qué quiero que te suscribas? Espérate, déjame te lo explico Déjame te lo explico ¿Por qué quiero que te suscribas a mi canal? Porque si te suscribes a mi canal Eso me da a entender que si te gustó mi video Entonces si te gustó este video Lo más seguro es que el video que voy a subir El siguiente jueves O los de la siguiente semana Estoy casi seguro que también te van a gustar Por eso quiero que te suscribas No lo hago por cualquier cosa o para tener más números en mi canal Quiero que te suscribas para que mides mis próximos videos Porque de muy poco me sirve que te suscribas a mi canal Y ya nunca vuelves a ver un video mío Lo cual muchas personas hacen Suscríbanse si quieren ver más videos míos en un futuro Si no, pues no Compártelo en tus redes sociales Y no, no te estoy preguntando Hazlo Y pues nada más Te espero el día jueves El 25 Con un nuevo video Aquí en mi canal De Carlos como tú A la verga Ya desde hace tanto tiempo que no hacía video Ya me olvidé como me despedía Pues bueno, no importa Yo soy Carlos Ángel Y ahora me despido Te espero la próxima semana Con a la verga No sé ¡Feliz Navidad! Adiós